Paralizar, mediante una huelga, el próximo lunes 29, la región del Cibao, precisamente exigiendo un conjunto de reivindicaciones que en varias oportunidades se le han planteado a las autoridades del gobierno y que han sido totalmente indiferentes con los reclamos y la demanda que se exigen en los pueblos del Cibao. Lo importante es que el país entienda que esta coalición, a nivel nacional, tiene la firme decisión de protestar y defender al pueblo y en esa lógica nos encontramos hoy aquí.